El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo hoy un encuentro con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para comunicarle que mañana inicia la implementación del Plan de Desarrollo Integral con Centroamérica, elaborado por la CEPAL, con la participación de los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Estuvo acompañado por el representante permanente y potenciario de México ante la ONU, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y le aprecio mucho al doctor de la Fuente que me haya aceptado este llamado. Juan Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto oírte. Buenas tardes. Hola, Joaquín. Buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Igualmente. A ver, cuéntanos qué pasó. Pues mira, creo que fue un encuentro que me parece que es importante para México porque a través de Marcelo, el canciller, pues pusimos de manifiesto que el problema que tenemos con la migración irregular es un problema que involucra a Centroamérica y a Norteamérica, que somos varios los países que formamos parte de esta trama y que en consecuencia, pues es un problema de orden multilateral. Si esto no es un problema bilateral. Así lo entiendo. Y bueno, pues así es. Y bueno, desde un principio, a través de CEPAL, como tú lo has dicho, Naciones Unidas ha estado muy participativa. Alicia Bárcenas lo ha hecho extraordinariamente bien. Hay una propuesta muy buena. Pero era importante conocer la posición del secretario general. A ver, este es un tema regional, es un tema multilateral. México no puede ir solo en el planteamiento de la solución del problema. Ha tomado una iniciativa. Hay un plan integral para el desarrollo de Centroamérica. Mañana lo dará a conocer el presidente en Zapachula, entiendo, con la presencia del nuevo presidente de El Salvador. Pero es un tema del multilateralismo. Y entonces, pues necesitamos que Naciones Unidas, que no ha estado, digamos, ajena al problema, participe de una manera más decisiva. Y como son muchas las agencias de Naciones Unidas que tienen que participar en esto, y son además agencias de varios países, pues es necesario que haya un representante especial, el secretario general, que tenga la capacidad de hacer tareas de coordinación en el terreno, porque si no va a ser muy complicado poner en la misma sintonía a tantas agencias, tantos programas de Naciones Unidas, porque el tema de la migración es muy complejo. Incluye temas que van desde ayuda humanitaria, apoyo especial para las niñas y los niños, temas de salud pública, en fin, todo lo que ustedes han estado informando. Bueno, qué bueno que hay un proyecto, qué bueno que lo está encabezando México, pero a ver, este no puede seguir siendo nada más un problema bilateral entre México y Estados Unidos, porque no lo es, es decir, por la simple razón de que no lo es, es un tema multilateral. Entonces, bueno, más allá de los discursos de campaña y más allá de los tuits, pues ya es hora de que esta parte, esta dimensión que tiene que ver con el multilateralismo, pues se ponga también en la mesa de las discusiones, y creo que a México esto le va a dar más elementos para poder contender con este proceso complejo en el que estamos, y que me temo mucho, Joaquín, que va a durar hasta noviembre del año que entra, porque finalmente el origen de buena parte de esto, pues tiene que ver con un proceso electoral en los Estados Unidos. Sí, sí, nos vamos a ver. Anoche lo vimos, bueno, tú lo has dicho desde hace tiempo. Entonces, a ver, vamos a hacernos a la idea con realismo de que de aquí a noviembre del próximo año tenemos que contender con este problema. En buena hora hemos incorporado la dimensión multilateral a la mesa de análisis y de discusión. Muy bien el canciller, la verdad, muy claro con Guterres, muy bien el secretario general de la ONU, porque él es un hombre que viene precisamente de ser alto comisionado para los refugiados, conoce el tema, lo entiende, evidentemente la neutralidad de la ONU, pues es algo que él tiene que cuidar, pero seguramente en las próximas horas va a haber un pronunciamiento, y creo que nos va a venir muy bien y va a ser favorable. Necesitamos, Joaquín, en este proceso necesitamos más aliados y necesitamos llevar el tema a los foros multilaterales. Solos no podemos, nos queda claro, las asimetrías son brutales, ¿no? Y además, entendiendo la dinámica, bueno, pues mientras el proceso electoral norteamericano siga avanzando, pues esto va a ser un tema con el cual tendremos que contender cotidianamente, salvaguardando los intereses de la soberanía nacional, de la economía mexicana, de los derechos de nuestros connacionales en los Estados Unidos. O sea, son múltiples frentes, ¿eh? Son múltiples frentes, es muy complicado. Entonces, en buena hora, pues viene el canciller y le pide al secretario general una mayor participación de la ONU, y la respuesta es muy favorable. La respuesta, la verdad, es muy positiva, y yo creo que nos deja hoy a México mejor de como estábamos ayer. Pues sí, porque estoy viendo este dato que diste, doctor De La Fuente, que casi 14 agencias o 14 agencias de la ONU van a participar en la implementación del Plan Mexicano de Desarrollo Integral que inicia mañana, como decías tú. Así es, y son 14 agencias de México, más las que participen de El Salvador y de Guatemala y de Honduras. O sea, ya estamos hablando de más de 40 o 50, probablemente, agencias locales. ¿Quién las va a coordinar en el terreno? Bueno, y entonces el canciller Ebrard le dice al secretario general, oiga, pues yo creo que necesitamos un representante especial para que nos ayude a coordinar todo esto en el terreno. No quiere decir que se van a meter las Naciones Unidas a reemplazar las tareas propias de los estados, sino son las agencias que mandan el apoyo humanitario, que nos ayuden a cuidar mejor a los migrantes. Es decir, el problema es que no podemos aceptar, de entrada, que a los migrantes se les criminalice. Digo, ese es el tema de origen. Un migrante, aunque sea irregular, no necesariamente es un delincuente, hombre. Entonces, México tiene, en esta muy complicada ecuación en la que estamos inmersos, por un lado, que saber honrar, digamos, principios fundamentales del derecho internacional y de la vocación histórica de México, y, por otro lado, una relación muy compleja con nuestro vecino, y además muy asimétrica, que se encuentra en pleno proceso electoral. Bueno, no me puedo imaginar una circunstancia más compleja en este momento para un que dice... No, es más, yo no recuerdo, en el México moderno, un momento tan crítico en la relación bilateral. Así es. Y entonces, en buena hora, después de, digamos, estuve el lunes en México, tuvimos algunas conversaciones, y se hace el planteamiento de venir a ver al secretario general y decirle, oiga, este es un problema, no es un problema bilateral, no es un problema México con Estados Unidos, es un problema multilateral, tiene que ver con un tema de una enorme complejidad, que es la migración irregular, que tiene múltiples orígenes. México lanza mañana una iniciativa, México le está poniendo algo de dinero, no tenemos todos los recursos para poder resolver el problema, necesitamos más apoyo, y necesitamos que el tema, pues, esté en el radar de las acciones de Naciones Unidas, y que el secretario general, que creo que en las próximas horas dará a conocer algún comunicado, en un comunicado de su posición formal, ve con simpatía el proceso, y yo creo que esto nos va a ayudar en lo que viene, porque hasta ahora, pues, lo que se ha logrado con una, creo yo que gran habilidad, es ganar un poco de tiempo y permitirnos, como país, organizar una estrategia mejor de la que teníamos hace unos cuantos días. Y ahora, a partir de hoy, el cambio es que la dimensión multilateral se incorpora a la estrategia de México, no quiere decir que esto va a ser algo que nos va a llevar a una solución cercana y plenamente satisfactoria del problema, pero nos va a dejar en mejores condiciones para poder contender con el tema, no el día que se vence el plazo de los 45 días, sino en el próximo año y medio, por lo menos, es decir, de aquí a que termine el proceso electoral en los Estados Unidos. Que van a ser los peores meses en esta relación, porque no cabe duda que México va a seguir siendo la piñata de la campaña electoral de reelección de Donald Trump. Pues mientras electoralmente convenga a ciertos intereses, así va a ser. Ahora, tenemos que irnos más propositivamente, con la mesura, con el cuidado, hombre, porque tampoco, digo, las asimetrías son de tal magnitud, Joaquín, tú lo has dicho muchas veces, es decir, a México no le conviene entrar en una confrontación abierta, ahora hay límites, pues tenemos que salvaguardar la independencia, la dignidad, ¿cómo le hacemos? A ver, porque hay algunos que han sido muy críticos, bienvenida a la crítica, tú sabes que, viniendo yo del sector del que vengo, que es universitario, pues la crítica es el pan nuestro de todos los días. Pero, lo que creo que valdría la pena es que el análisis incorporara todos estos elementos y decir, a ver, ¿qué otras cosas podemos hacer? Hoy se da un paso importante, es venir a plantearle a la ONU, oigan, este no es un tema bilateral, es un tema multilateral, y en consecuencia les compete y tienen que involucrarse más. Insisto, no basta con la participación de CEPAL que ha sido buena, Alicia Bárcenas lo ha hecho muy bien, nos está apoyando, y hay un primer planteamiento que mañana se echa a andar. Si alguien te dice, bueno, ¿es la solución del problema? Por supuesto que no, hombre, ojalá fuera la solución, pero es un inicio de buscar alternativas en donde México se echa para adelante, donde hay propuestas, donde hay cierta inversión, necesitamos, por ejemplo, más recursos. ¿Qué otros países nos van a ayudar? Es parte también de lo que queremos hacer y con el planteamiento ante la ONU, yo creo que pueden llegar más recursos de la Unión Europea, de algún otro lado, y desde luego pues un mayor compromiso político en la región que tampoco ha sido fácil concretar. Entonces, bueno, me parece que yo podría calificar como la visita a Relámpago, porque ya va volando de regreso el canciller Ebrard, mañana tendrá que estar en Tapachula, fue exitosa en tanto que México se posiciona claramente frente a Naciones Unidas diciendo este es un problema multilateral y es necesario que ustedes participen más y dos, se le solicita al Secretario General que dada la multiplicidad de agencias y de países involucrados, se requiere un representante especial de él, de su oficina, para que coordine las acciones en terreno y se haga más efectiva la ayuda y el apoyo de Naciones Unidas. Me parece que son dos puntos a favor de México que nos fortalecen e insisto, no necesariamente garantizan que resolvemos, pero nos dejan en una posición un poco más armada para las negociaciones que vendrán en las próximas semanas y meses que seguramente, Joaquín, van a incorporar otros temas en la agenda, igualmente complicados, incluido el tema de drogas, o sea, a ver, esto está empezando y ojalá que las mexicanas y los mexicanos nos demos cuenta que más allá de nuestras naturales y bienvenidas diferencias, son momentos de unidad. A ver, tenemos que jalar en estos momentos porque México lo requiere, tenemos que estar unidos y en este momento, hombre, nuestras muy, insisto, naturales diferencias, qué bueno que se mantengan, pero México tiene que presentar un frente unido, inteligente, astuto, para contender con una de las tramas más complejas de los últimos tiempos. Sin duda. En fin. Entonces, bueno, pues en esas estamos, creo que el paso de hoy va en la dirección correcta, yo vi al canciller, después tuvo una reunión aquí con todo el personal de la embajada de México en la ONU, que como tú sabes pues es un grupo compacto, pequeño, estamos todos muy comprometidos y con la convicción de jalar con México y ayudarle al país hasta donde podamos y con el mayor de nuestros esfuerzos. Pues sí, porque si no, no va a haber modo. En fin, gracias querido Juan Ramón y felicidades por este paso que me parece fundamental para dar esta, para avanzar en una posible solución y pues para contener a quien tengamos que contener en el norte y en el sur. Así es, Joaquín, y a seguirle trabajando como les dije, bueno, manos a la obra porque esto apenas está empezando. Así que ya estaremos en contacto, platicando en las próximas semanas. Un saludo aquí a tu auto auditorio. Gracias, igualmente. Gracias, el doctor Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante las Naciones Unidas. FAMOWA FAMOWA RACON